Donde no hay problema con la lluvia, vamos a apoyarles al máximo. Todos aquellos lugares donde no hay problema con el fenómeno del niño, y están nuestros pequeños productores también, y en aquellos que hay problema, estamos poniendo mayor atención para ver si hay puentes de agua y qué cultivos se pueden desarrollar ahí. Ya hemos hecho un trabajo avanzado. Dicta, por ejemplo, ha estado trabajando en la zona de Choluteca con varios cultivos como ajo colí, girasol, el tema de marañón y otros, que son como especies más adaptadas a la sequía, a climas secos. Y talla, por ejemplo, que es un cultivo de bastante impacto comercial. Pero aparte de eso, desarrollando todas estas líneas genéticas, apoyando la investigación, que es necesario con otras unidades, dentro de la misma dicta y en asocios con diferentes productores, trabajando también un tema de bioportificación de la semilla, para que tenga como mayores cantidades de nutrientes el grano que consumimos. Aparte de eso, pues mire, esto de más cercana, esperamos que salga pronto, para que nuestros productores, aparte de lo que ya hay en el mercado financiero, puedan también poder hacer uso de este servicio de crédito. Y bueno, con IMA, cosecha de grano, que es tan importante que haya cosecha de grano, no estamos aumentando, la presidenta ha hecho un papel fundamental en potenciar a IMA con una cantidad de dinero para que mejoren todas las instalaciones que ha recibido dañadas por muchos años sin mantenimiento. Eso nos va a garantizar que en el país hay macrano. Pero yo lo mencionaba también, Banasupro va creciendo a una tasa acelerada. La semana pasada, el viernes creo, se aprobó el Banasupro número 100. Eso para nosotros es muy importante, porque vende el grano que Lima compra el primer destinatario de Banasupro.